Bienvenidos amigos y amigas televidentes del canal parlamentario, les saluda Julieta Arróliga y agradecemos que esté con nosotros en una nueva edición de su programa Legislando para Voz. En esta ocasión me encuentro con el diputado Arturo Valdés, vicepresidente de la Comisión de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de la Asamblea Nacional, con quien estaremos conversando sobre la importancia de la Ley de Medicina Tradicional Ancentral. Muchísimas gracias diputado por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación a este programa. Muchísimas gracias, para mí también una satisfacción poder estar en el canal parlamentario para compartir con todos nuestros oyentes acerca de la Ley de lo que es la Medicina Tradicional, verdad, aquí a nivel de toda la región, a nivel de toda la nación, porque la medicina tradicional, la medicina natural es algo que ha llegado a popularizarse y que nuestro gobierno lo ha aceptado ya como parte de la medicina para el tratamiento de las personas con alguna enfermedad y ha hecho algunos convenios con personas que son expertas en esto de la medicina tradicional para hacerlo ya algo oficial y algo del buen vivir en nuestra Nicaragua. Así es diputado, antes de nosotros hablar del objetivo de la creación de esta ley que fue aprobada en marzo del 2011, expliquemosles a nuestros amigos y amigas televidentes qué es la medicina tradicional ancestral. La medicina tradicional, especialmente en nuestro pueblo, en nuestro pueblo de la costa Caribe Sur, donde no existían médicos, de lo más normal había algún personaje que sabía cómo utilizar las plantas que estaban en su patio, que no tenía que ir a comprar medicamentos ni nada, no tenía uno que ir a donde un doctor, iba donde este señor que popularmente lo conocían como curandero, curandero, otros lo conocían como brujo y en la tierra nuestra lo conocían como el suquia, que era el que conocía el significado de cada planta y para qué servían, para qué dolor, para qué ese sentirse mal, él sabía cómo aplicarlo y le recomendaba a la familia. Entonces, cuando uno se sentía mal, inmediatamente iba donde ese curandero para que lo sanara de cualquier malestar que tenía. Y este curandero a lo mejor vivía en lugares lejanos donde uno lo visitaba para sentirse bien, a lo mejor tardaba dos o tres días y ya venía del lugar del curandero, ya venía uno bien, bien de salud y eso fue pasándose de boca en boca hasta que llegó a popularizarse y de esa es la forma como la ciudadanía, los pueblos llegaban a buscar el servicio de este hombre que conocía bien, bien la forma como utilizar cada una de las plantas que él tenía en su patio y que muchas veces nosotros la tenemos en nuestro patio y no sabíamos cómo utilizarla porque hay hojas que pueden servir para el dolor de cabeza, hojas que pueden servir para el dolor de estómago, raíces que pueden servir también para curarse de cualquier mal que uno tiene. Yo tuve la dicha de ser nieto de una de las parteras más famosas de Bluffield que ya con raíces con hojas, las mujeres las curaban y salían bien de su parto y utilizaba cuando la mujer tenía problemas de sangre, ella le hacía una mezcla de unas raíces, de unas plantas y que la mujer se lo tenía que tomar antes de su parto, nueve, diez días antes de su parto para que la mujer recuperara su sangre y saliera bien y para después del parto también salir bien y tener bien el niño y poder mantenerse estable y eso se lograba y que yo me recuerdo que utilizaba ella, anís, escalera de mico y hombre grande y todo ese tipo de hojas, raíces y plantas para poder tener a su paciente en óptimas condiciones para el parto. Algo muy importante, retomando un poco la anécdota que usted nos compartía, es cómo se hacía esa transferencia de conocimiento, cómo la población, los diferentes pueblos indígenas, las diferentes comunidades afrodescendientes, siendo nosotros un país enriquecedor en esta variedad de cultura, se vino trasladando y se vino manteniendo y se ha venido hasta hoy en día rescatando. Claro que sí, es fácil llevar el mensaje de familia a familia, uno llega a una casa y si mira que un niño o un familiar está enfermo y me dice, pero ¿por qué no usted lo lleva a donde el curandero? El curandero está en tal parte, anda a buscar y de esa forma es cómo se va transmitiendo la importancia que tiene ese curandero para que lo estén visitando. llevar el mensaje de familia a familia, en la visita que se hace a la familia, sea alguien enfermo y ya ese que salió bien, ahí nomás se lo transmite a otro, mira, mi niño o mi niña estaba enferma, me recomendaron visitar al curandero, lo llevé y ya está bien, entonces yo recomiendo que ustedes vayan de esa forma, porque no había médicos, no había centro de salud, no había ningún lugar donde poder tomar algo y curarse, entonces no me gusta utilizar este término, pero le decían brujos también, porque todo el que sabe de raíces ya le dicen brujos, aún en la actualidad, entonces la efectividad con que el curandero sanaba a las personas, eso sirvió para que se popularizara esto de la medicina tradicional en cada una de las comunidades de las regiones. Algo muy importante antes de la aprobación de la ley en el 2011, es que la comisión estuvo encargada en su proceso de consulta de ir a hacer, valga la redundancia, el proceso de consulta hasta la localidad. ¿Cómo recibió la población esa buena noticia de que sus tradiciones iban a ser acogidas también en un proceso de ley, iban a ser reconocidas y para que se mantuvieran hoy en día también en vigencia? Si, se sentían sorprendidos, hay algunos que no lo miraban bien como es normal, pues en cualquier, en cualquier transición que se va a hacer, es normal que se sientan mal, pero ya con la plática, con el diálogo se llegó a acuerdos y ya los que llegaron a buscar cómo es que se utilizaban esos medicamentos o esas raíces, esa hoja, ese es cómo llegaron a poder tener buenas ideas, interrelación de ideas de qué servía. Porque anteriormente también no existían parteras, eran pocas las señoras que se dedicaban a eso y los doctores tuvieron que comenzar a hablar con ella y los doctores no sabían de cómo realizar un parto, verdad, porque ellos se especializan en otro tipo de, de curar enfermedades. Entonces llamaban ellos a la partera y eso fue lo que ayudó para que fueran teniendo contacto con los que tienen experiencia con la medicina natural y llegar pues ya a formalizarla y que fuera ya algo que no se tenía que andar escondiendo ni andar, ni andar haciéndolo como que si iba a un lugar prohibido, no, no. Se llegó, se respetó lo que hacían los curanderos, se respetó lo que hacía el doctor, se respetó lo que llegaron a buscar las personas que tenían interés en popularizar en esta medicina que todo llegó a feliz término. Y ahora tenemos clínicas aprobadas aprobadas por el Ministerio de Salud, donde está la, donde está la hoja, la hoja, las raíces que se ocupan normalmente. Y lo bueno de esto es que se respeta, porque si hay personas que les encanta la medicina tradicional, la medicina de raíces, de curarme con raíces y con hojas, van ahí. Porque hay algunos que le tienen fe a eso y eso es lo que te sirve cuando vas a tomarte un medicamento. Y el que quiere seguir pues con el médico que me va a recetar pastillas, inyecciones y todo eso, yo sigo ahí. Porque hay algunas personas que consideran que eso es malo para el cuerpo. Las inyecciones, las pastitas, de ese entonces recurren a lo que es la hoja y las raíces para poder curarse. Y eso es lo que se hizo que se familiarizaran los doctores, los curanderos, las personas de salud que anduvieron haciendo la investigación, a llegar pues a donde estamos ahorita, que ya es oficial la medicina, la medicina natural para poder curar a las personas. Ahora hablemos, ya usted nos ha venido explicando de manera general la importancia y cómo se ha venido vinculando tanto la medicina ancestral con las prácticas de medicina convencional. Hablemos del objetivo principal que tiene esta ley de medicina ancestral cuando fue creada en el 2011. Bueno, el objetivo era prácticamente llegar a la población que más necesitaba este tipo de medicamentos para curarlo y definitivamente darlo a conocer a nivel regional y a nivel nacional y en caso concreto a nivel internacional pues dar a conocerlo. Y ese es el motivo de esta ley, de que esta ley pueda trascender, ser popular, ser regional, ser internacional, para poder tenerlo a mano y por eso se han hecho también hasta encuentro a nivel internacional de los que son expertos en curar con hojas, con raíz y todo. Y ese es uno de los objetivos de esto. Y que cada persona sepa que en su patio tiene alguna hoja, tiene alguna raíz, que es un remedio para curarlo. Especialmente para rehabilitarse o fortalecer la sangre, porque uno de los problemas que tenemos en los lugares nuestros por los zancudos, por la alimentación y todo eso, entonces a través de poder ver esas raíces, esa hoja, es que nosotros sabemos de la importancia y por eso el objetivo es que todo el mundo conozca que la medicina tradicional puede salvarte, puede curarte. Algo también muy importante que usted mencionaba al inicio de la entrevista es el compromiso del gobierno por respetar y proteger todo lo que nos identifica a las diferentes comunidades, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes. Y nosotros podemos entender que la creación de esta ley y su ejecución como tal es una forma de rescatar y proteger, porque también la medicina ancestral es parte de nuestra cultura como nicaragüense. ¿Se puede entender de esa manera? Claro que sí. Yo creo que eso es lo importante, lo importante de esta medicina. Yo decía al inicio de que existían solamente los curanderos, pero que eso se miraban, se miraban algo raro, que solamente ellos podían, podían curarte. Y han pasado una cantidad de administraciones, de gobierno y nadie le hizo caso a eso. El único gobierno que le hizo caso a la medicina tradicional, a los curanderos, a los que le dicen brujos, a las medicinas que curan tradicionales, fue el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que se interesó también por ir formando a las parteras, preparando a las parteras, y les han dado cursos especiales, las han preparado para todo. Y también, si es por los curanderos, se les ha estado también preparando para eso. ¿Y quién lo ha hecho? ¿Quién ha dado esa importancia? Solo el gobierno del comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, que están pendientes de respetar las tradiciones de medicina natural en este país. Y son los que han estado pendientes de poder darle su lugar a estos curanderos, darle su lugar a todas las medicinas que tienen en sus patios, en sus fincas, en cualquier lugar donde ellos se encuentren. Entonces, tenemos que agradecer nosotros que ahora, normalmente, podemos ir a cualquier lugar donde venden medicina natural y poder curarlo. Porque ahorita eso ya es a nivel nacional. Uno va a las ferias que se hacen aquí, y en las ferias están los puestos de medicina natural ahí. Ya se me adelantó un poco usted también a esa parte que le iba a preguntar, porque es cierto que la ley nos habla mucho de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos afrodescendientes, y a veces nosotros los nicaragüenses creemos que solo se refiere a la población ubicada en el Caribe. En nuestro sector del Pacífico también tenemos variedad de culturas ancestral, y lo importante es que no solamente es tan coloquial como usted mencionaba, sino que es nacional, se promueve la ley a nivel internacional. Y lo importante de estas diferentes ferias para ofertarle también a la población nicaragüense otras alternativas para poder curarnos, y también hasta hemos visto productos de estética, tanto para la mujer como para el hombre, que son hechos a base de productos naturales. Hablemos también de esta importancia de cómo el gobierno ha venido a través de las diferentes instancias, rescatando esta parte y promoviendo la parte de lo que es la medicina ancestral. Claro, es de lo más normal ahora que uno vaya a cualquier lugar y mira que hay medicina natural, medicina para el estómago, para el dolor de cabeza, para vitaminas y todo eso. Y es ahí donde vuelvo yo a resaltar que si no hubiera sido por este gobierno, que estamos viviendo actualmente, la medicina tradicional se hubiera mantenido todavía allá en las comunidades, se hubiera mantenido allá donde está el viejito curando, la viejita curando. No hubiese cruzado esas fronteras. No, no, ahí estuviera todavía, ahí estuviera todavía, porque esta es la medicina natural hasta estos últimos años es que ha podido dar el gran salto. porque yo todavía me acuerdo que para ir a ver un curandero se tenía que viajar lejos, se tenía que prácticamente prepararse dos o tres días, ahora no. Ahora ya aquí encontramos centros naturistas con jóvenes que se han preparado para poder atender, jóvenes de la comunidad, jóvenes de toda parte del país que se han preocupado por prepararse para ir a una clínica y que te atienden en una clínica y después te recetan el montón de hojas, el montón de raíces y uno se siente satisfecho y que le cobran barato pues, no le cobran caro para ir a una de esas clínicas naturistas. Y eso, ¿cómo se ha hecho? ¿Desde cuándo se ha hecho? Desde que está el gobierno nuestro, desde que está el gobierno actual. Es que se le ha dado todo ese lugar a la medicina. Esa importancia y que ahora es normal. Nadie tiene que esconderse para ir a ver al que te va a curar, al curandero, al brujo, como le digas. Nadie. Ahora uno va tranquilamente. Hay personas que van exclusivamente a la medicina natural. Y aquí en la capital he visto varios lugares que ya es normal que te atiendan. En mi pueblo hay unos dos, tres, cuatro señoras que se dedican a eso. Y tienen raíces ahí. Si tienes problemas del hígado, ya le dicen a uno que se puede tomar, cómo lo puede tomar y todo. Entonces, esa es la importancia de nuestro gobierno, de haber reconocido a estos curanderos, de haber reconocido la medicina tradicional y la han incorporado al Ministerio de Salud para darle la atención de vida a todo el que necesita ser curado y el que cree en la medicina natural, ir ahí a la medicina natural para que te pueda salir satisfecho de cualquier enfermedad que uno tiene. Y hablando, digamos, de su sector, de su área, ¿cómo usted ha venido observando la promoción o la transferencia de conocimiento de, como usted mencionaba, de familia en familia, pero también cómo se ha venido haciendo esta transferencia de conocimiento hacia el sector del sistema de salud pública? Bueno, se han participado en una serie de talleres, de seminarios que se han montado de parte del Ministerio de Salud y sorprende la cantidad de personas que asisten a estos talleres y a estos seminarios y eso nos da a entender, pues, de la importancia de la medicina tradicional. Y se han incorporado, normalmente, tranquilamente, este tipo de servicios. En Bluefield tenemos un centro, prácticamente, que está trabajando junto con el hospital regional, están trabajando normal para atender y recetan medicina, recetan medicina tradicional. Exactamente, una forma integral como se está trabajando y eso se ha popularizado. Y ya muchas personas creen en la medicina natural y por eso se ha ido llevando de familia a familia estos conocimientos y como curan, es la medicina que cura, pues, salen satisfechos de eso. Y esa integración es la que está ayudando, pues, no mantener esa tensión entre... No, ese es un brujo, ese es un curandero cualquiera, no te va a curar la medicina que él te aplique. Vení aquí, donde es la medicina de inyecciones de pastillas y toda esa medicina convencional. Entonces, eso es lo que ha hecho, que la medicina tradicional tenga su lugar ahorita a nivel nacional, trabajando de mano a mano con el MINS. Una pregunta en el ámbito bastante personal. ¿Usted cómo se siente de que con esta ley, además de proteger, también se entiende que es una promoción y un rescate a nuestra cultura? Porque implica que las nuevas generaciones van a conocer de nuestra historia. Porque la historia de Nicaragua es amplia y parte de ello es esta forma, porque además somos ricos en un país totalmente, altamente productivo. Y entonces la cantidad de plantas que crecen acá en nuestro suelo funcionan, pues, ya lo vemos prácticamente para curar diferentes enfermedades. ¿Cómo se siente usted de que las futuras generaciones no van a poder olvidarlo porque existe una ley y porque existen acciones que la van a continuar promocionando y continuar destacando? La ley es importante. La ley hay que promoverla. Si promovemos la ley, esto se va a mantener por tradición. Y eso ya se está haciendo con los jóvenes allá. Hay muchos jóvenes que llegan a estudiar cómo aplicar la medicina natural. Hay jóvenes que han venido aquí a un centro que se llama Japón-Nicaragua y de Blufield han salido de allí para ir a poner su clínica a Blufield. Entonces, siempre hay más jóvenes que están interesándose en este tipo de medicina y eso va a hacer que se vaya popularizando más y más y que no nos olvidemos de ellas fácilmente. Porque los mismos familiares de esos jóvenes que se están preparando pasan la voz a otra familia. Mira, mi hijo o mi hija ahora te puede curar a base de hojas. No te olvides que estamos a la orden y cobrando barato. Y eso es lo que está haciendo, pues, que se mantenga esa tradición que sea importante. Esa tradición y es difícil, difícil que se vaya a olvidar. Porque mucha gente a veces está con dolor. Mira, ahí en el patio, mire una hoja para curar la calentura. Ya llegan a cortarla, ya lo ponen a hervir, se la toman, al rato ya están sudando, dicen, y ya al día siguiente ya están trabajando. ¿Verdad? Entonces, cosas como esa es difícil que se van a olvidar, especialmente con el gobierno que está popularizándolo, le está dando su debido lugar a nuestra región, nuestra región indígena, afrodescendiente, de cómo estar utilizando esas raíces, esas hojas para curarse. Entonces, con este gobierno es lo que se ha logrado eso y este gobierno va a mantenerlo, pues, para popularizarlo cada día más y más. Ok. Muchísimas gracias, diputado. Realmente, porque puede ser que el tiempo de repente no nos dé para hablar de tanta riqueza que tiene en cultura también nuestro país. Y sobre todo, esta parte que veníamos hablando de la cantidad y variedad de plantas que nos vienen a beneficiar para el cuido y una mejor salud de todos los y las nicaragüenses. Pero siempre importante lo que usted mencionaba, la responsabilidad que tiene el gobierno por convertir todo de una forma integral para una mejor calidad de vida de todos los y los ciudadanos. De esta manera, amigos y amigas televidentes, finalizamos con la edición de este programa Legislando para Vos. Los esperamos. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes Julieta Roliga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!